Que el otro, que no había gente, que no sé qué, bueno, yo no estoy echando mentiras, la tía Karen no echa mentiras, esto fue lo que salió, aquí hay dos mil, aquí hay como seis mil, en total sacamos como nueve mil, nueve mil, y para mí ha sido uno de los más poquitos, porque siempre sacamos bien y nos va bien, ok, pero la gente pues ya ves como es, que fue un fracaso, graban cuando no hay gente, graban cuando llegamos a calar el sol. Conmigo, graban cuando, buscando cualquier, ajá, graban cuando, cuando están tocando los otros grupos, que la gente no está amontonada, o sea, graban cuando les conviene para hacer, bueno, y aquí estamos para hacer cuentas, ok. En serio, güey, no te cansas de decir tanta pinche mamada, güey, la neta, en serio, dices pura pendejada, cabrón, ¿sabes cuánta gente le cabe al rodeo pendejo? Mil cuatrocientas personas, ¿sabes cómo se vio ayer el rodeo contigo, cabrón? Ridículo, cabrón, ridículo. O sea, esas son mamadas, pendejo, esas son chingaderas, güey, y muy orgulloso, metí ciento sesenta personas, güey, no mames. A mí me daría pena decir eso, cabrón. Digo, sobre todo porque tú dices que eres el cantante más famoso del mundo mundial, güey. O sea, de verdad, ¿viste el concierto de Larry en Guadalajara? Sold out, cabrón. En una explanada, pendejo, y no cabía un alfiler, güey, y tú en un lugar de mil cuatrocientas personas te sientes orgulloso de haber metido ciento sesenta personas, güey, das pena ajena, cabrón, la neta. Y subirte a presumir, pues, no me fue tan mal, no mames, cabrón. Tú sabes que no te llevaste ese dinero porque los boletos no estaban a cincuenta dólares, ni a sesenta, cabrón. Así que no vengas con mamadas, güey. Deja de engañar a la gente, pendejo. Que todos sabemos que eres un loser, güey. Eres un loser, cabrón. Deja de decir tanta pinche mamada, pendejo. La neta. La neta, estás bien pendejo. Y eres un loser. Y ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes de parce de su amiga La Kikis, sincero y honesto.